Tiene la palabra el diputado Jorge Ricardo Enríquez. ¿Se escucha? Sí se escucha. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, quiero tomar las últimas palabras que dijo el diputado Álvaro de la Madrid señalando que estamos en presencia de un nuevo eslabón del plan de impunidad, la ley Cristóbal López. Así como hay leyes que pasan a la historia porque su destinatario principal es justamente la persona que lleva su nombre, esta va a pasar a la historia como la ley Cristóbal López. Hemos presentado desde el comienzo de la larga ya cuarentena muchísimos proyectos de ley desde Juntos por el Cambio tendientes a paliar la grave situación por la que están padeciendo los argentinos, por la que están padeciendo las familias, las empresas. Siempre con el claro norte de conciliar las necesidades sanitarias con las necesidades económicas porque a gran parte de los funcionarios no lo crean, y les parezca esto realmente una ficción, no todos los argentinos viven del Estado. Para que 20 millones cobren sus cheques a fin de mes tienen que producir otros 12 millones de argentinos que con su trabajo, con sus tributos, pueden alimentar esa maquinaria estatal. Por eso cuando me hablan del Estado neoliberal, yo prefiero cambiar de decir el Estado bobo, y esto no es consecuencia del Estado neoliberal que estemos votando a veces estas leyes, sino es consecuencia de la corrupción, como bien lo dijeron otros diputados propinantes. Porque esto afecta sobre todo a las personas de clase media, de clase baja, a las pymes que son las generadoras de ese motor que genera el 80% del trabajo. Y también acá es necesario poner de relieve que estamos incorporando el impuesto a facilidades a todos aquellos que son las maquinarias que mueven el aparato productivo del Estado, como bien decía. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Acá resulta que se pretende extinguir la acción penal tributaria y la acción penal aduanera en clara violación al fallo de la Cámara Federal Sala 1, donde los doctores Gustavo Hornos y Eduardo Riggi fueron muy claros al revocar la resolución de la Cámara Federal y disponer la conificación de los hechos imputados tanto a Ricardo Echegaray, que nadie lo nombró, pero que está en el medio de toda esta película, porque Ricardo Echegaray fue el que le fue dando las moratorias cuando era administrador general de ingresos públicos, le iba dando las moratorias. Y nunca trabaron embargo sobre sus bienes, ni tampoco nunca los ejecutaron. A Fabián de Sousa y a Cristóbal López. Elevaron la Cámara el monto del embargo y ordenó la detención de ellos. Porque acá estamos hablando no de una evasión impositiva, a ver si entendemos. Acá estamos hablando de una defraudación, acá estamos hablando de un robo, acá estamos hablando de que eran agentes de retención y que cuando nosotros íbamos y cargábamos nafta en las estaciones de servicio, en ese momento quedaba plasmado el impuesto que se debía de vengar, que se debía llevar a las arcas del Estado. Esto se llama defraudación al Estado. Son los artículos 173, inciso segundo, y 174, inciso quinto. Por eso cuando me vienen a mí a hablar de esto, yo digo, ¿de qué me están hablando? Si acá no fue el pobre comerciante, el pobre dueño de una pymes, como nos pudieron haber pasado muchas veces que no pudimos cuando yo he estado en el sector privado, a lo mejor tuvimos dificultades para pagar un impuesto, pero no nos quedábamos como agentes de retención de la plata que era absolutamente indebida. Por eso esta ley está hecha a medida de los amigos del poder que están reñidos por la ley. Y por eso Cristina Fernández seguramente le puede decir hoy a sus benefactores, como decía el tango famoso de Gardel y Lepera, mano a mano, los favores recibidos, te redondeo, los favores recibidos creo haberte los pagados. Y si alguna deuda chica, y acá no hay ninguna deuda chica, acá hay deudas fabulosas, se ha quedado, si alguna deuda chica se me ha olvidado que no es chica sino fabulosa, cargas en la cuenta el otario que tenés. ¿Sabe quién es el otario que tienen? El pueblo argentino, que fue víctima del mayor latrocinio de la historia. Por eso yo digo siempre, votar esta ley, se podrán ustedes quedar con la ley con el artículo 11, pero también se van a quedar con la desvergüenza de haberla votado. Gracias señor presidente. Gracias diputado.